El día sábado en Puerto Iguazú, cerca de las 21.20 aproximadamente, una mujer caminaba por lo que sería el barrio en Bocaí, Costa del Bocaí. Esto es continuación calle Los Pioneros, ya su culminación. Lo hacía junto a sus dos nietos, una niña de 7 y un niño de 13 años de edad. En un determinado momento esta mujer ve a la vera del camino, una zona ya de oscuridad, a un hombre desconocido que estaba a la vera de esta arteria donde ella caminaba. Y en un determinado momento, de manera improvista, este hombre se abalanza sobre su nieta de 7 años, arrastrándola, tomándola del brazo, quitándola de su resguardo. Inmediatamente la mujer pide ayuda a los vecinos de la zona, quienes inmediatamente se apersonan en el lugar, donde demoran de manera preventiva a este sujeto desconocido, amarrándolo a un árbol con un cable, a fin de dar alerta a las autoridades correspondientes. En un determinado momento este hombre se da a la fuga del lugar, pero previamente a ello lo habían registrado, los propios vecinos habían registrado, fílmicamente a través de sus teléfonos celulares, quién sería esta persona. Ya con estos aportes que fueron de suma importancia a la investigación, día domingo se procede a la detención de una persona de sexo masculino, mayor de edad, el cual se encuentra involucrado en la averiguación de este hecho. Este hombre se encuentra detenido, todavía resta por estas horas distintas diligencias que debe llevar adelante la comisaría jurisdiccional, en este caso la comisaría segunda, quien entiende la causa, pero este hombre se encuentra detenido a disposición de la justicia. Por otro lado, el día domingo, cerca de las 23.20 aproximadamente, sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, se constata un siniestro vial, en el cual resultaron involucrados tres vehículos. El primero de ellos, por causas que se tratan de establecer, un vehículo marca Volvo, tipo camioneta, habría quedado en posición invertida y a raíz del impacto, se cree que el impacto provocó también el impacto a otros dos vehículos más que se encontraban estacionados a la vera de la avenida Hipólito Yrigoyen. Esto, a raíz de este siniestro vial, solo se registraron daños materiales, cuantiosos daños materiales, en el lugar no salió a ninguna persona lesionada, ni tampoco el propietario de la camioneta que mencioné primeramente, solamente fueron daños materiales. Entiende en este hecho la comisaría seccional primera por razones de jurisdicción.